5 consejos que necesitas si apenas estás empezando en Smite o ya llevas un tiempo pero quieres mejorar He estado jugando Smite últimamente y el meta está de locos, te matan de dos golpes y he visto muchos jugadores que han entrado nuevos al juego Así que aquí te comentaré 5 cosas que sí o sí debes tener presente para que no sufras tanto en todo este proceso Mientras juegas Smite esperando la llegada de Smite 2 Y hablando de Smite 2, hoy mismo la beta cerrada de Smite 2 ya está disponible Así que si quieres ver cómo probamos cositas y ver más cosas sobre Smite 2 puedes ir a mi plataforma morada, ya sabes dónde Que aquí estaré haciendo stream sorteando 8000 gemas para todos los suscriptores, atentos Eso junto con unos cuantos códigos de skins y vainas para que participes solo estando por ahí saludando, escribiendo por el chat Y bueno, vamos con los consejos El primero de todos es muy simple y viene acompañado de dos cositas, dos ítems El Magiskloak y el Mantle of Discord Es curioso porque como primer consejo es bastante raro que yo les recomiende simplemente comprar dos ítems en específico Pero estos dos ítems son muy importantes o más bien se los recomiendo demasiado Sobre todo a las personas que apenas están iniciando o que se les dificulta muchísimo el hecho de sobrevivir en este meta del one shot Ya saben que hay muchos dioses que son asesinos, que son magos o los ADCs propios Que te matan de dos golpes, de dos habilidades, que no duras ni dos segundos en una teamfight Con lo cual ítems como el Magiskloak o el Mantle of Discord te otorgan cierta supervivencia El Magiskloak es un ítem que te pone una burbujita, la cual te hace inmune a cualquier tipo de CC durante un breve periodo de tiempo Así no tienes que gastar un beats ni nada por el estilo de primera mano Esto claramente tiene su cooldown y el Mantle of Discord es una basa de supervivencia para cuando los enemigos están a punto de matarte Porque cuando estás bastante low de vida, explota el Mantle of Discord y stunea a los enemigos que estén a tu alrededor Esto viene de lujo para cuando eres un maguito por ejemplo, tienes muy buen daño con toda tu will en general Pero te hace falta algo de supervivencia, te llega un Thanatos y te gasta los beats y el Aegis Y aún así no puedes sobrevivir o cualquier otro jungla como Susan o Bastet Pues precisamente este ítem te permite aguantar un poco más Están a punto de matarte, los stuneas, te das la vuelta y los revientas Porque como estamos en el meta del one shot, también tú one shoteas Así que estos dos ítems no es que estén únicamente recomendados solo para bichos tanques Como lo son los solo laners o los guardianes o los support Sino también para cuando quieras utilizar un poquito más la supervivencia y mucho más este tipo de estrategias Para salvarte en muchas más ocasiones Yo lo utilizo con bichos en la jungla, lo utilizo con bichos en medio Con ADC casi que nunca lo utilizo porque como ADC si requiero es matar muy rápido con los básicos Pero generalmente con bichos que quieras un poquito más de supervivencia cuando te metas al tinglado de la teamfight Pues esto viene de lujo Así que por favor tenlos más presentes y no los pases tan por alto Como segundo consejo te traigo la regla de los dos metros Gako, ¿qué es la regla de los dos metros? What the fuck are you talking about? Básicamente la regla de los dos metros es siempre tener dos metros de distancia entre tu oponente y tú Nunca tengas a los enemigos muy cerca ni muy lejos ¿Por qué? Porque cuando están lo suficientemente lejos van a tener la posibilidad de escapar si tú quieres ser agresivo Y si están demasiado cerca van a tener la probabilidad de matarte y asegurar tu kill Aunque tú tengas chances de escapar Porque si están super cerca aunque tú saltes o trates de dashear o lo que sea O simplemente intentes caminar van a estar muy cerca tuyo y te van a poder matar Esto es básicamente sentido común Pero hay muchas personas que no tienen esto presente y que simplemente juegan por inercia Con lo cual el hecho de pensar un poquito la distancia que tenemos con el enemigo Y el hecho de que sean unos dos metros Aunque esto en término de escala de dioses dentro de Smite son como 20 metros porque son gigantes y así Pero que sea más o menos esta distancia que están viendo en pantalla pues la verdad ya está bastante bien Nos va a permitir ver cuáles son las intenciones del enemigo Si son escapar, si son acercarse Y esto nos permitirá tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarnos a quien sea Y también a sobrevivir porque hay muchas teamfights en las cuales estamos demasiado cerca de toda la pelea de los tanques Y esto digamos que nos perjudica debido a que nos pueden matar muy fácil Nos meten cualquier cc que ni siquiera iba para nosotros O directamente no tenemos el rango suficiente para poder hacer daño Con lo cual unos dos métricos está de lujo Que no puedan llegar con básicos a ti Pero que tú tengas la posibilidad de ingresar rápido a la pelea si tienes la chance Como tercer consejo ya es un poquito más sentido común incluso Pero hay personas que esto se les dificulta demasiado Jugar lento No tienes que jugar como si fueras un oso perezoso Pero tienes que jugar un poquito más espaciado Deja de pensar que eres un pro player y que tienes que tirar un blink uno instantáneamente y matar a todo el mundo Trata de pensar un poquito más tus movimientos Trata de apuntar un poquito más tus habilidades Y si es cierto que hay veces que es necesario actuar rápido y hacer un flick para tratar de matar a alguien Pero muchas veces yo veo que muchísimos jugadores por inercia por ejemplo con bichos como Poseidon Lo único que hacen es cuando entran una teamfight tiran un 3 una ulti Instantáneamente sin pensar cuáles son las personas que están dentro del 3 Si tiraron una Aegis antes de tirar el Kraken Si directamente van a poder saltar el Kraken porque no les acertamos el 3 Y muchas cositas similares Con lo cual piensen un poquito más antes de jugar Jueguen más lento Y esto justamente es un consejo que para mí es muy difícil de aplicar Y aún a día de hoy lo trato de aplicar Porque yo soy una persona que juega muy rápido Y por lo general como juego en la jungla Trato de siempre matar a los enemigos lo más rápido posible para poder huir Sin que me hagan muchísimo daño Entonces trato de acertar todas las habilidades muy rápido Y al final termino fallando absolutamente todo Con lo cual la práctica hacia el maestro Así que jueguen más despacio Y cuando ya vayan cogiendo un poquito más el tiro de las habilidades De los combos, del cómo esquivar y cositas similares Pues ahí ya van a ir acelerando un poquito más el ritmo Y van a ser mucho mejores Como cuarto consejo Es un consejo más táctico Y es el de siempre tirar las reliquias Esto tanto como la ultimate Hay muchas personas que apenas están iniciando Que llevan buen tiempo incluso Que veo que siempre mueren con las reliquias disponibles O que mueren con la ultimate disponible Porque piensan Tengo que utilizar la ultimate en el mejor escenario posible Tengo que utilizar el bits en el mejor escenario posible El Aegis Para mitigar la mayor cantidad de daño posible Que me puedan infligir Y sí, está muy bien esa idea Para tratar de ser lo más eficaz y eficiente posible Pero muchas veces No hace ni falta que tengas que ser tan preciso con todas las cosas El hecho de tirar un bits simplemente Para quitarnos un slow que nos metieron Y esto puede que nos salve la vida a futuro O el hecho de tirar un Aegis simplemente a una habilidad poco dañina Pero que aún así mitigamos algo de daño Porque el hecho también de tirar el Aegis Así sea incluso al aire Porque pensaste que iba a venir un ultimate enemiga Ya eso digamos que es mucho más Que el hecho de no tirarla La reliquia en cuestión Y morir justo después Y con la ultimate más o menos lo mismo Deja de esperar hasta el último segundo Para poder tirar la ultimate Ten claro los tiempos Obviamente no vas a tirar la ultimate de buenas a primeras Y tirarla al aire Vas a tirarla en un momento que más o menos parezca pertinente Pero tampoco vas a esperar al momento perfecto más preciso Porque igualmente un ultimate por ejemplo Si es un bicho de daño Va a infligir muchísimo daño a los enemigos Y esto va a facilitar muchísimo la kill O simplemente va a hacer que los enemigos echen para atrás Y esto puede ayudarnos a conseguir un objetivo A conseguir la kill de otro enemigo Y muchas cositas más Así que por favor Usen las reliquias Y usen su ultimate Dejen de ser tan tercos Y morirse con eso en la mano Y por último consejo amigos míos El quinto Les recomiendo que siempre Escojan sus peleas Que no los obliguen a ustedes a pelear Que claramente es imposible Que todas las ocasiones No nos obliguen a pelear Pero que la mayoría de las veces Sean ustedes los que escogen estas peleas Sean ustedes los que tienen la iniciativa Porque si ustedes no están lo suficientemente seguros Como para entrar en una pelea No van a saber cuándo tirar un ultimate No van a saber en qué momento el enemigo va a saltar Para poder entrar O cosas similares Sino que los van a forzar a ustedes A dashear defensivos A gastar cosas que no tienen que gastar Simplemente por el pánico O a tirar el famosísimo panic beats Porque pensaron que les iban a tirar un mega combo Y al final no les hicieron absolutamente nada Y solo los bitearon Entonces traten de jugar lo más seguro posible Hasta cuando tengan 100% seguro Que van a entrar a pelear Tampoco sean unas personas Que se resguarden constantemente en su torre Porque van a perder las chances De poder matar al enemigo X Poder sacarle ventaja Así que traten de manejar un equilibrio Pero siempre escogiendo sus peleas Si ven que un enemigo le saca dos niveles Probablemente no es beneficioso pelear contra él Pero si a ese enemigo le faltan Un 80% de su vida No tiene ultimate Ustedes tienen reliquias Y tienen ulti Entonces es buena posibilidad para ir a pelear No simplemente por el mero hecho de que tienen miedo De que tiene mucho nivel Y no van a pelearle Y overall esto va muy ligado a todos los consejos Sean un poquito más analíticos a la hora de jugar Dejen de pensar como si fueran un caballo Que tiene esta cosita a los lados de los ojos No me acuerdo como se llama Pero que no mira hacia los lados nunca Sino que mira solo lo que tiene hacia adelante Dejen de encasillar tanto su vista En el objetivo que tienen delante Y empiecen a observar un poquito más a su alrededor Y analicen cuáles son las mejores decisiones Para poder ganar en la mayoría de espacios Y en la mayoría de peleas Si hay un support enemigo que se está acercando a la distancia Entonces tal vez no es mejor escoger esa pelea Porque lo puede salvar Pueden voltear las tornas E incluso matarlos a ustedes Entonces sobre todo esto es un consejo Que va mucho más en el aspecto cognitivo A la hora de jugar Que esto es un poquito extraño Pero de verdad que yo jugaba muchas veces sin pensar Apenas estaba iniciando hace muchos años Y cuando empecé a analizar un poquito más las jugadas Y empecé a analizar un poquito más el mapa Los jugadores enemigos Me hizo click un poquito la cabeza Y empecé a tomar mejores decisiones a la hora de pelear Y empecé a tener muchos más confrontamientos En los que yo soy empresarial victorioso Y yo decía Bueno pero es que ahora soy Jesucristo Soy buenísimo No es que simplemente empecé a escoger mejor las peleas Y bien mis amigos Con eso vamos a cierra los consejitos Que les regalo aquí TheGaratin Para que vayan mejorando su estadía en Smite Y que claramente puedan replicar a Smite 2 Si es que tienen la posibilidad de jugar la beta cerrada conmigo Que si no Ya saben que pueden comprar el Founders Edition En mi tienda de nexus.gg para apoyarme O directamente ir a la plataforma morada Y saludar por ahí Y ver como está el panorama en el stream de Smite 2 Ya saben que hacer si les gustó el video Y nos vemos en el próximo Chao